Voy a cantar un corrido a un amigo verdadero Su nombre es Francisco Rodríguez, es nacido en Palentón Municipio Unión Canantil, esto es el juego en Tenango Él nació un 10 de octubre del año 53 Todo el mundo lo conoce por el famoso Don Chico Era un hombre muy alegre y por todos muy querido El 31 de enero del año 2023 Falleció Don Chico Rodríguez, ya tenía 69 En la fecha 10 de octubre, él cumplía los 70 Su familia lo recuerda como un hombre amigable Era un hombre muy alegre con todas sus amistades Y con toda su familia, él nunca será olvidado En las juntas familiares, era el centro de atención Él contaba sus historias, él contaba muchos chistes Y sus nietos y sus hijos, se reían viendo a Don Chico Durante toda su vida, él vivió 50 años De casado con su esposa, Doña Santa Ana Alba Es la madre de sus hijos, por cariño la Chanita Su Chanita era consentida, siempre fue su compañera Junto a ella cumplió su sueño, conocer Estados Unidos Junto a ella cumplió su sueño, conocer Estados Unidos Cada año visitaba, la mitad de su familia Les llevaba recuerditos, de su tierra Guatemala A sus hijos dejó una huella, los lugares que visitaba Especialmente La Pulga, en Oakland, California Era su lugar favorito, iba todos los domingos Don Chico, él era amante de la música de Marimba Siempre él se deleitaba, en reuniones familiares Él bailaba con su esposa, una pieza favorita Cuando llora Malín se llama, esa era su favorita Ya con esta me despido, cantándole este corrido Ya no mirarán rodando, aquella tacoma roja Era donde él se paseaba, con su esposa, su Chanita Amén Mano No 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 Gracias por ver el video.